Mi reloj pone que ya son y media, pues vamos a arrancar todo esto y el que llegue tarde pues esto se colgará luego en la otra plataforma que no sé si debo mencionar porque no sé cómo va este tema, no vaya a ser que no os quede en el vídeo. Sí, da igual que la menciones o no porque he puesto banner de todas las redes abajo, o sea que puedes hacerlo, Bencho. Vale, vale. Así que buenas noches habitantes del multiverso y arrancamos este debatazo de WandaVision. Una serie que ha generado bastante hype en internet, ha habido muchas teorías, algunas han cumplido, otras no y nada, pues vamos a analizar aquí como buenos amigos la serie y nada, arrancamos. Así que como es 8 de marzo y es el Día de la Mujer Trabajadora, pues la primera pregunta va a ser para Pedro, para que no digan eso de que somos, esto es... Déjalo que nos presentemos primero. Lleva razón, lleva razón, lleva razón. Hola, soy Pedro. He cogido mucha velocidad, yo soy, perdón, ya me presento yo, yo soy Pencho Boy y voy a ser vuestro sifu del fiquismo aquí hoy y nada, pues que se presenten los demás. Buenas a todos, me llamo Pedro, gracias por estar aquí. Yo solamente quería decir dos cosas, primero gracias por todo el apoyo, por toda la gente que nos ha preguntado a qué hora empezaba el directo, de qué iba y se han interesado por ello. Y bueno, lo segundo que quería decir es que es nuestro primer debate con una temática muy friki en el canal y tenemos una chica, esto no lo he esperado. O sea, hay gente frotándose los ojos en el chat ahora mismo, lo estoy viendo. O sea que, pues nada, empezamos. Paso a ti, Lourdes. Bueno, soy Lourdes, encantada y bueno, gracias por dejarme participar hoy, aparte siendo el Día de la Mujer Trabajadora y siendo la primera vez que grabéis, así que espero hacerlo bien y no defraudar. Tranquila, Lourdes. Yo soy el presentador y acabo de pasar de vosotros directamente. O sea, que peor que eso ya arrancar, que eso ya no. Esto ya todo solo puede ir para arriba. Bueno, pues la primera pregunta básica, sencillita, Pedro, pues... ¿Qué te ha parecido la serie? Así un resumen rápido. A ver, resumen rápido. En general me ha gustado. La serie me ha gustado bastante porque aporta algo nuevo. Me parece que es lo primero de Marvel desde la última de Spider-Man. Y había muchas expectativas. Yo me esperaba un poquito que fuese... Bueno, al ver el tráiler, me esperaba un poquito que fuese... Bueno, yo leo cómic de Marvel, bueno, y de DC... Leó cómic de Marvel desde muy pequeñito. Me esperaba que fuese un poquito a los tiros por la dinastía de M, que es una saga en la que también la Bruja Escarlata cambia la realidad, etcétera, etcétera, porque quiere la aprobación de su padre, que en este caso es Magneto. En este universo no se sabe, de momento, o no se ha confluido en eso, pero en principio es así. Que de hecho tengo aquí la documentación, he hecho los deberes. Vale. Muy bien, muy bien. Estoy aplicado. Es esto, Dinastía de M. Vale. En la que la Bruja Escarlata, debido a unos sucesos que pasan en Vengadores desunidos, pues decide cambiar la realidad y todo se transforma en un universo en el que Magneto, su padre, junto a sus vástagos y, bueno, otros mutantes y Vengadores y tal, son dueños, digamos, del mundo. Y yo pensaba que iba a ir por ahí. El tema de las sitcoms, pues, me ha hecho gracia y no tanto. También entiendo que, por ejemplo, al ser conocedor del universo Marvel, pues hay referencias que yo he pillado y he disfrutado y que el público en general muchas veces no... Con esto no me las quiero dar de sabro todo. Ni mucho menos. Pero hay gente que no habrá pillado. Porque, por ejemplo, yo sabía quién era Agatarnes al principio, quién era Fotón, que luego será Miss Marvel 2, que es la capitana Rambo. Y, claro, al ver todas estas referencias y algunos easter eggs que tú has comentado en alguna ocasión, pues la verdad es que la serie se disfruta. Es algo nuevo. También decir que hay capítulos de relleno. He visto el capítulo, por ejemplo, especial de Halloween, me sobró casi todo el capítulo. El final me ha gustado. Sé que ha habido mucha controversia con respecto al final y deja muchas cosas abiertas que ahora más adelante comentaremos, supongo. Pues nada, chicos. Tomad notas. Un tío culturizado en el tema. Yo no tanto. Dondejitas, por favor, ¿qué te ha parecido la serie? A ver, a mí en general, bien. Si hay partes que me han gustado menos, me han gustado más. El comienzo era un poco locura, que por un lado te engancha porque es todo diferente a series anteriores o cómo se presentaba el mundo Marvel, en principio. Y, bueno, luego iba mejorando y pareciéndose más a las películas en sí. Yo con lo del capítulo de Halloween no estoy de acuerdo. Es cuando descubren los niños que tienen poderes. Entonces, tenía su chicha. Salvo ese detalle y otro más, la verdad es que me sobró casi todo el capítulo, pero bueno. Bueno, y tenía algún golpe bueno. Aparte me acuerdo que es cuando hacen referencia al acento de que Wanda lo perdía. Voy a hacer una puntualización del capítulo de Halloween. Elizabeth Olsen con el disfraz original de Bruja Escarlata. Yo ahí lo dejo. Y Visión no sale también más alto. Sí, también, 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 también. Lourdes, perdona, ¿te costará algo más que añadir? No, en general, bien, porque era diferente. Y ya no solo sigue en la clama. Por ejemplo, a mí una de las partes que me gustaba mucho era el encabezamiento de cada capítulo para un poco enlazarlo con qué serie que yo conozco. Y esa adivinar, esta se refiere, por ejemplo, a Malco, a Madden Family, a la chica de los Brady. Daba como un pie también para fijarte en otros detalles. Ahora tienes que estar atento a todo para que, pues, mil detalles que se podían llegar a escapar. Sí, sí, la verdad es que es una serie que ha tirado mucho de isternet, de referencias, de homenajes. Sí, eso es lo bueno para mí. Que sorprende, o sea, sorprende y es algo nuevo. Yo, después de tanto lo que hemos visto y hemos leído libros, conmigo sobre todo, pues, me gusta que algo sea distinto para bien. Y hasta ahí, perfecto. Pues, bueno, yo estoy un poco como vosotros. A mí me ha gustado, en general, me ha parecido, pues, de lo más original que ha hecho Marvel hasta la fecha. Yo entré muy bien con los dos primeros capítulos de la sitcom, la verdad. Yo sé que hay gente y he visto mucha crítica negativa porque dicen que les parecieron aburridos, sin gracia, a muchas personas. Yo digo la verdad, a mí me entraron muy bien, ya me engancharon. Luego, sí, es verdad que el final se me hace más convencional, ya muy convencional, muy rollo Marvel. A lo mejor, yo me había hecho mis propias expectativas y mi propia paja mental. Ese es el problema de tener tantos conocimientos, perdona. Es el problema de tener tantos conocimientos y tanto desarrollo en la temática. Entonces, claro, muchas veces te haces cielas que luego no se cumplen. Pero, bueno, la verdad es que las escenas poscrédito, la última, me lo arreglo un poco todo. Me dejó con ganas de, odo, a ver qué puede pasar por aquí. Pero, bueno, en línea general creo que estamos los tres de acuerdo. Porque no está mal, ¿no? Yo, hombre, yo lo digo la verdad. Yo la tengo ahora mismo, a lo mejor por ese hype reciente de haberla visto, la tengo en mi top ahora mismo de, no es una peli Marvel, pero de productos Marvel. Y la tengo ahí, pues la pondría entre las cinco primeras, es lo que te digo. A lo mejor... Preguntan en el chat si alguien ha dicho paja. ¿Alguien ha dicho paja? Adivina quién. Yo, paja mental. Sí, sí. Somos un canal blanco, Pecho. No podemos decir palabras. Gracias. Pero no somos políticamente correctos. Vale, vale. ¿A qué invito a los del chat? Yo lo estoy viendo todo el rato, que si quieren comentar algo lo diré. Y si tienen alguna pregunta o algún comentario de si alguien ha dicho paja, se te dirá. Lourdes, si haces esto muy bien, pues es que te fichemos. Para todos los directos. Tú misma. Ya se verá, ya se verá. Bueno, Lourdesita, para que descanses un poco del chat. A ti de la serie, si tuvieras que destacar algo, lo que más te haya gustado. No sé, algún capítulo en concreto, alguna escena. Lo que más. A ver, un poco en general, yo que no he leído tanto ni sé tanto, es un poco conocer también mucho más al personaje de Wanda. Creo que en las películas tampoco se le da una prioridad con todo el poder que tiene. Entonces, es un poco conocerla más principalmente. Si es cierto que a mí algo que me gustó mucho es el entrelazado, lo que he dicho antes, de otras series. Oco, personajes secundarios que han participado, como para mí fue muy agradable ver a Ania, de Bafi y Cazavampiros, haciendo de Doty. Una serie de Bafi y Cazavampiros que yo he visto y me ha gustado mucho. Aparte, Ania era uno de mis mayores personajes y pensaba que a lo mejor haría, no sé, un poco más unión. ¿Crees que le iban a dar más bola, no? Sí, sí. De hecho, hay personajes que pensaba que le iban a dar un poquito más de bola. Y luego, al final, no tanto. Sí, hay un personaje en concreto que creo que pensamos los tres en él. Que luego lo hablaremos. Pero lo dejo un poco más para más adelante. Y en general, sobre todo, o sea, yo pondría sobre todo a la hora de conocer sobre todo a Wanda. Porque Visión no tanto. ¿Sabes? Visión me parece más secundario que principal. Sobre todo es eso. Y conoce más a Wanda que es muy poderosa. Vale, vale. Bueno, Pedro, la misma pregunta para ti. ¿Qué destacarías? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Capítulo, escena? No sé. En general destacaría el formato. El formato me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho cómo se ha ido desarrollando. Me gusta también el juego de las décadas de las sitcoms. Ir evolucionando cada capítulo. Es una década distinta dentro de una sitcom distinta. Y luego la explicación de por qué es así. Porque Wanda, en su infancia, donde vivía en una situación complicada, era muy fan de las sitcoms. Y cuando llegaban a casa, pues lo que le gustaba era ver un capítulo de sus sitcoms favoritas. Entonces eso me ha gustado mucho. También, pues, las referencias. Ya digo que porque conozco bastante de Marvel. He leído mucho cómic. He visto muchas películas. Me he visto todas las pelis de Universo Marvel. Me han gustado las referencias porque si las conoces, se disfrutan. Comento en chat. Ron Humboldt, el capítulo de Halloween, lo mejor de Marvel, junto a Iron Man 3. Yo te lo dejo ahí. Nos estás trolleando, ¿verdad? No, 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 no. Iron Man 3 da para otro debate. No sé si lo conocéis. ¿Aís quién es? Como Ron Humboldt, 19. No me conozco todo. No, 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 no lo sé. No lo sé, pero gracias por comentar. Simón dice, comenta también lo de disfraz de Halloween, de One Division, que es un bonito homenaje a su etapa clásica, igual que ya lo hicieron con el Capitán América y Luke Cage. Ya ves, ya. Luke Cage, Luke Cage. Luke Cage, Luke Cage. Es muy de Simón. Si esa respuesta, aseguro que no tiene ni falta de ortografía con tildes y todo. No, 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 perfecto. Bueno. Tarquino 82 dice que el capítulo 1 y 4, del 1 al 4 lo podían haber hecho en 1 y que después de ver el segundo casi se corta las venas, pero que todo empezó a partir del quinto capítulo. Pues si aguantó hasta el quinto después de esas sensaciones, o sea, bravo por ti. Y Macaí dice que está de acuerdo con Tarquino 1982. Tarquino José María. Ah, ¿sí? Sí, sí. Vale, pues ya le pongo. Que, bueno, yo la verdad es que tengo momentos, tengo incluso un episodio favorito, ¿vale? Que sería el penúltimo. El penúltimo, que es cuando se explica la, cuando van los flashbacks en la vida de Wanda, ¿vale? Me encantó, o sea, porque es que tiene, o sea, ahí Elizabeth Olsen en ese capítulo me ganó del todo. O sea, porque hace un papelón. O sea, cuando la última parte después de ver todas sus tragedias que le han pasado, Agatha Harness le dice, pobre Wanda, has perdido a tus padres, has perdido a tu hermano y ahora has perdido a tu amor, y empiezan a caer en los lagrimones, digo, se me pusieron los pelos como escarpias. O sea, porque le digo, digo, a que le den todos los premios a Elizabeth Olsen del mundo. Y luego también otro, una escena de un capítulo que me moló mucho, es cuando el capítulo que se cuenta la historia de Fotón, bueno, de Mónica Rombó, cuando despierta, cuando despierta del click, ¿sabes? Que despierta en el hospital, mira al lado, dice, ¿dónde está mi madre? Iba corriendo por el hospital, iba apareciendo la gente, o sea, está montada de... Iba a decir un taco, pero me voy a cortar. Estamos en horario infantil, creo que lo puedes decir. Las referencias en retrospectiva están muy bien, tanto lo que has dicho del origen de, como lo de Mónica Rombó, a.k.a. Miss Marvel 2, a.k.a. Fotón. Eso luego como un capítulo en concreto, por decirlo, y una escena también en concreto. Y luego ya el tema de los homenajes, pues también me ha molado mucho, como decía Lourdes, la serie del Deep and Die Show, el Embrujada, la tribu de O'Brien, ya más modernas, Modern Family, Malcolm in the Middle, The Office, o sea, eso me parece un puntazo. Y luego, otra cosa que me ha molado mucho, mucho, es cómo oigan, cómo oiga la gente de Marvel. Por ejemplo, el personaje del FBI, se llama, lo tengo apuntado, Jimmy Boo, Jimmy Boo. Es Alan Atman, ¿no? Claro, sale Alan Atman 2, no sé si os acordáis, que le dice a Scott Lang que si le puede enseñar algún truco de magia, y algo de una carta, algo así. Ah, cierto, y ese es el truco que usa posteriormente. Vale, vale, sí, sí. Claro, cuando conoce a Mónica Rambó, suelta la tarjeta, dice, soy Jimmy Boo, y suelta la tarjeta así, y dice, claro, eso es una hilada muy buena. Otra muy buena, cuando llega Mónica Rambó a la sede de S.W.O.R., ¿sabes? Que ve la foto de su madre y pone María Fotón Rambó, o sea, ya te anuncian el nombre que va a tener, Fotón, te lo enlata. O sea, pues cosas así, la verdad que, bueno, los que ya tenemos cierto nivel de friquismo, pues te meten. Y luego he visto una referencia que me ha dejado con el culo torcido, porque investigando un poco, el tema de los anuncios, que sabes que habían como anuncios publicitarios. Sí, hay algunos que los he conseguido enlazar y otros que no. Sí, sí, pero ha habido, no voy a decirlos todos porque al final si no se puede hacer muy cargante, pero hay uno que me ha mola mucho, que es, no sé si os acordáis, que hay una ama de casa que se le cae, creo que era la leche o no sé qué, y coge como unas toallitas para secar. Es de Lagos, sí. Sí, sí, dice, si hay algún desastre o algo así, utiliza Lagos, Lagos en la marca. Bien, si os acordáis, creo que es en Civil War, Bruja Escarlata, cuando están con Crossbones, pasa el accidente ese que hay las explosiones en el edificio, que muere mucha gente, y eso es en Lagos. O sea, y te enlazan con Lagos, Lagos, el producto es Lagos, la ciudad de Lagos, el desastre, Bruja Escarlata, o sea, un círculo, tiene que estar ahí. Sí, bueno, llevan años. No sé si te acuerdas del primer anuncio, que era el de la tostadora, hacía referencia a la bomba que cayó. Sí, sí, sí. Cuando eran niños, la lucecita roja. Sí, sí. Y luego estaba otro que era con el Nexus, que es como la plataforma donde ni se guiaba. Sí, sí. Si hay algunos, el más loco es el del niño en la isla, que ese no... he visto muchas cosas por donde puede ir liado, pero... Bueno, el niño de la isla puede ser, ahora que lo dices, puede hacer referencia al final a Wanda, que al final todo le sale mal, ¿sabes? El niño no puede comer y al final se muere, creo que era algo así del anuncio, ¿no? No puede abrir... Sí, sí, que le daba como un yogur. Pero como no sabía abrirlo, pues al final se muere el niño de hambre. Sí, yo lo asocio con la desesperación de Wanda y el no saber usar bien sus poderes, pero no sé si va por ahí o no, no tengo ni idea, la verdad lo desconozco. Es que claro, ya estamos entrando en el tema de la teoría, ¿sabes? Y aquí en esta serie ha generado muchas teorías. No hay nada más peligroso que la teoría de un freak en un multiverso abierto. Sí, no hay ninguno que diga nada del niño en esta... bueno, José María... El niño de la isla es muy creepy. Muy creepy, sí, lo sabía. Sí, sí, la verdad es que de todos los anuncios es el más creepy, porque ves al niño que se muere de hambre porque no es capaz de abrir el yogur o lo que era, ya no me acuerdo bien. Da un poco de grimilla. Bueno, eso, bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que nos ha gustado así en general, lo que destacamos. Ahora bien, vamos a meterle un poco ya de salseo al tema. ¿Y qué es lo que menos nos ha gustado? Lo que hemos dicho, esta escena, este personaje, esto... Pedro, empieza tú. A ver, lo que menos. Quizá aparte de lo que ya he dicho de gran parte del capítulo especial de Halloween. También hay referencias que son muy exageradas, como las presentaciones de Agatha Agnes y cosas así... Recalcando lo obvio, vamos. También entiendo, ya no a mí, sino al gran público, que le haya chocado el formato de la serie. Quiero decir, primero en sitcom, incluso emitiéndose en cuatro tercios, en pantalla reducida, como las veíamos cuando éramos muy niños, o como las veía supuestamente Wanda en su pasado. Y luego, yo entiendo que hay gente a la que le resulte raro, que no vea por dónde cogerlo y que la haya abandonado en el segundo capítulo. Entonces, a mí no me ha molestado, pero entiendo también que haya gente que le haya podido molestar y no le haya dado otra segunda oportunidad. Yo creo que es una serie que hay que ver en conjunto, más que capítulo por capítulo. Totalmente. Aparte, bueno, que los primeros capítulos se los puedes pegar de una sentada tranquilamente. Sí, aparte de que son algo más cortos. De todas formas, creo que duran 20 minutos. Sí, 20 minutos. Los largos fueron los finales de un 45 el penúltimo y unos 50 el último. Que fue la parte cuando también se empezó a unir, se tenés por crédito. Y ya no había anuncios. Yo, lo que más me ha decepcionado, a lo mejor lo que os he dicho un poco, el final tan convencional, me ha dejado ahí un poco, no sé. Claro, yo, como dice Pedro, yo ya, mi mente ya estaba hilando con el multiverso, que diera en pie a Doctor Extraño 2, porque está confirmado que Wanda va a salir en Doctor Extraño 2. Tienen relación. Claro, se llama En el universo de la locura, es el subtítulo de Doctor Extraño. Luego, también, para mí el gran, es que en esto me siento un poco atracado, es el tema de Pietro, de Quicksilver, del hermano. A mí, lo siento, lo siento, pero me han troleado con ese tío. Ha sido una decepción. No sé si Marvel tiene pensado algo más grande, y esto ha sido una troleada. Yo espero que sí, ahora cuando termines voy a eso, yo espero que sí. Claro, es que, fichar a Evan Peters, que todo el mundo sabe que ha sido Mercurio en los X-Men, o sea, que es que no está fichando a un actor cualquiera. Sí. Para que luego sea un personaje random que controlaba a la gata harness. Claro, yo cuando lo vi, digo, ya está, multiverso, multiverso, mi gata ya está bailando. Sí, yo también empecé, digo, ya que han comprado los derechos, digo, van a meter aquí los mutantes, y van a entrar por aquí, pero luego resulta que no. Es una bajona. Y luego hay otra troleada. Y la explicación es malísima. Sí, claro, bueno, aparte. Hay una pequeña troleada que, no la quiero poner en decepciones, me ha hecho gracia, de hecho, pero ya como estaba hablando de troleada, la uno, y te dejo hablar, Pedro, es la que troleada de Paul Bettany, de Paul Bettany, porque Paul Bettany dijo que en el penúltimo, último capítulo iba a aparecer un actor con el que siempre había querido trabajar, que era un cameo, que estaba encantado de trabajar con él, y claro, todo el mundo, lo mismo, hilando, hilando, yo pensaba que iba a ser Doctor Strange, digo, Digo, Benedict Cumberbatch, digo, pues no, no, la troleada es que Paul Bettany trabaja con Paul Bettany. O sea, Visión ha interactuado consigo mismo. O sea, esa es la troleada de Paul Bettany, o sea, todo el mundo esperando que apareciera algún personaje y tal, y nos la ha metido a doblar, pero bueno. De hecho, yo leí en foros que la gente apostaba por Ultron, incluso, y cosas así. Claro, claro, claro. O Nick Fury, a ver de todo saber, ¿sabes? Sí, tendría más en la luna, es que te costó mucho. Oye, lo de Pietro, o sea, para mí fue... Al principio fue guay porque dices, hostia, me han sacado lo máximo de otro universo, la tía no se está dando cuenta, y conforme iba, pero luego la explicación fue un poco... O sea, mierda. Mola mucho, cuando aparece mola mucho la frase que dice Darcy, que dice, ¿eh? Han cambiado al cast, ¿sabes? Sí, 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 sí. Han cambiado al anuncio. Y luego yo el último capítulo me esperaba, porque hay un momento, que ahora no me acuerdo, el FBI llama a alguien y dice, ¿puedes venir dentro de una hora? Y creo que al quien llama es a Ojo de Halcón. Creo que es a... No, creo que llama a su jefe del FBI, creo. No, era... Creo que si luego lo ves, creo que en abajo de la alcance, ¿puedes estar aquí en una hora? Y yo me lo esperaba, hago una llegada en una hora. Me acuerdo de ese... Luego lo voy a buscar, pero... Y os comento un poco, pues, el chat, que... Bueno, lo típico que usen al actor del hijo de Magneto para otro personaje con los mismos poderes, que... Mónica Rambó creo que al final se diluye y vale que la dejarán para desarrollarla, pero parece que va a ser más relevante y que nada, o sea, que Rambó... Es verdad que en el último capítulo está un poco desaparecida. O sea, se ven los poderes cuando salva a los niños, pero aparte de eso, y bueno, y luego de la escena post-créditos, sí, pero pensaba que iba a dar más pollas. Y Mackay pregunta que si nadie va a contestar por qué Misión Blanca puede pasar la barrera sin cambiar. Yo supongo que... Se estaba abriendo la barrera, ¿no? Cuando sale, ¿no? Yo creo que sí, que ya Wanda no estaba controlando totalmente cuando aparece. Creo recordar que se estaba abriendo ya la barrera cuando se va a Misión Blanca, pero no pongo la mano en el fuego porque no me acuerdo bien. Yo es que creo que lo introducen en ese momento también, cuando hay una brecha, pero no estoy seguro, la verdad, no puedo contestar a eso. Bueno, que no lo he dicho, pero la conversación con el barco de Teseo entre las dos misiones... Me mola mucho, ¿eh? Sí, es una buena reflexión. A mí me encantó. Lo que pasa es que es demasiado fácil. Más injusto que la pelea. Lo convence demasiado fácil, pero sí. Sí, ¿no? ¿No falta un poco más de pelea? Sí, un poco más de argumento. Simplemente con una referencia ya lo convence para siempre. Te toco y... ¡Oh! Ya está, se ha solucionado. Yo soy Visión. Y somos súper amigos, o sea, ¿no? Sí. Fui creado para matar a Visión. ¡Oh! Soy Visión. ¡Adiós! Ya, ya. Bueno, yo qué sé. No, bueno. Volviendo un poquito a lo que habéis dicho antes de Mercurio, o sea, al principio cuando apareció, me gustó la referencia. Aparte del cameo que habéis dicho, me gustó porque yo pensaba, como tú, Pencho, que los mutantes iban a entrar por ahí en el universo Marvel. ¿Vale? Pero al Wanda no reconocerlo de inicio, también da la impresión de que Wanda no tiene el control absoluto sobre todo lo que ha creado. Y entonces empieza a abrir más posibilidades. Y por ahí bien. Pero luego, como dice Lourdes, lo malogran totalmente, lo que es el personaje. Yo, ya te digo, a mí, cuando sale al final y resulta que es un tío controlado por la gata, y luego con la tontería del nombre ese que su... Bueno, yo lo vi en inglés, que en inglés su apellido significa palote o algo así, y se ríe. No sé cómo lo doblaron al castellano. No, no tenía gracia. Que me pareció una tontería como un templo. Pero bueno, es un detalle al final en el conjunto. ¿No? Yo ya te digo, ya incluso dentro de los homenajes, incluso es que ahora me he dejado un par que quisiera comentaros. Porque en el último capítulo, cuando... Bueno, la pelea entre Wanda y Agatha Harness, hay uno muy obvio, muy obvio, cuando le estampa el coche a Agatha, ¿sabes? Y se acerca y se ven las botas debajo del coche. Eso es total Mago de Oz. Mago de Oz. Exactamente. Total, total. Que luego en el cine se ve también lo de Mago de Oz, el título. Sí. Cuando sale... Al principio de Mago de Oz cuando la bruja del oeste está de abajo. Y luego hay una referencia, hay un título en el cine también, que esto ya es para los muy cafeteros, que se llama La puerta de Tannhausen, que hace referencia al monólogo que hace el replicante de Blade Runner, antes de morir. Que eso yo creo que es una referencia también con lo de Visión, cuando la última conversación de Visión con Wanda... No, no lo había pillado ya, eso. No, es que ya... Eso es un poco rebuscado, porque no pone Blade Runner. Sé que mucha gente me va a odiar si digo esto, pero yo no soy muy fan de Blade Runner. Ni de la antigua ni de la nueva. Sé que es una referencia en el cine de ciencia ficción, pero para mí... No la tengo en edad en alta como otras. No pasa nada, Pedro. Te perdonemos si te queremos igual, pero ya hemos perdido la mitad de la gente que está viendo este vídeo. No lo he visto, o sea... Por favor, parar que se nos van. Parar que se nos van. Pero podemos hablar de Disney. ¿No? Dime. Nada. He visto otras cosas. Al fin y al cabo estamos hablando de Disney. Si Disney lo está comprando todo. Y esto es parte de Disney también, o sea... Que bueno, así que ya hemos analizado un poco la serie. ¿Qué teorías tenéis? ¿Qué creéis que puede pasar de cara al futuro con los puentes que dejan abiertos? Los recitas. Pues a ver, hay algunos muy lógicos, como que la Capitana Rambo, que yo creo que quien se ha puesto en contacto con él es... Ah, Furia. Y que sale en la de Capitana Marvel, sale en la siguiente película, igual que Wanda, en la de Doctor Strange. Es algo muy básico y que supongo que en esas películas lo que suceda dará pie para como una segunda temporada de... WandaVision. Si la hacen. Yo creo que no, de momento no está confirmado. Yo creo que iba... Dijeron que Wanda iba a ser un poco el nexo de lo que iba a ser la nueva fase. No sé. O lo que leí. Pues un poco enlazado hacia ahí. ¿Qué van a salir? ¿Haciendo qué? Pues Mónica Rambo, pues evidentemente, volviéndose una vengadora o una superheroína, en sí ya con los poderes más definidos. Y Wanda ubicándose mejor y maximizando poderes. Y por lo que he oído, haciendo más como mala que como buena, pero igual es como ahora que al principio parece mala pero luego se hace buena. Bueno, ahí a Jorpero puede hilar un poco más porque en los cómics creo que se le va un poco la perola, ¿no? A Wanda. Aunque Mac... Macay no está de acuerdo conmigo en que Mónica salga la de Capitana Marvel. Yo le digo que sí. Puede que sí, puede que no. Yo, vamos a ver, haciendo referencias... Yo le digo que sí. Está confirmada Macay para Capitana Marvel 2, la actriz. Lo siento, me contradecí. Yo le parece que no haya segunda temporada. Vamos a ver, es que cuando desaparece por hechos que no iba a decir Carol Dumberg como Capitana Marvel de Los Vengadores, Mónica Rambo es la segunda Capitana Marvel. De hecho, le llaman Miss Marvel 2 y luego pasa a llamarse Fotón. De hecho, también tengo por aquí... Ya digo que he hecho los deberes. De hecho, aquí aparece como Fotón. Luego pondremos la minutera en el vídeo y esta es Mónica Rambo. ¿Vale? Siendo parte de Los Vengadores cuando desaparece, no digo los motivos, Carol Dumberg. Entonces, si además Pencho dice que está confirmada la actriz, pues ya es mil sobre hojuelas, ¿no? Y aparte, bueno, a mí lo que me sobró un poco, bueno, no es que me sobrase, sino que lo dejan muy abierto es el tema de la aparición del Skrull al final, que también enlaza con Capitana Marvel 2, me imagino. Me imagino que eran por ahí los libros. Y bueno, hay una serie, hay una serie que está anunciada allá que es Secret Invasion. que el protagonista es Nick Fury y Talos, el otro... Lo desconocía, pero sí, también, es otra trama de Marvel muy importante, lo desconocía, Invasión Secreta. Hay varias series ya confirmadas, ¿no? Que ahora entraremos un poco en eso, del universo Marvel y una es Secret Invasion, ¿vale? Que imagino que irá relacionada con el cómic de Invasión Secreta, que la verdad es que a mí sí que me van a matar, no me lo he leído, sé un poco de qué va, vi algo parecido en la serie de animación de Los Vengadores, no sé si es muy fiel al cómic o no, Pedro seguro que eso lo ha leído, ahora nos puede pegar un... Lo tengo, lo tengo ahí, pero bueno, tampoco quiero desvelar nada de Invasión Secreta por si luego van los tiros por ahí. Pero bueno, más o menos... con eso, ¿eh? De decirlo. Con lo que estés hablando están de acuerdo, que sí, sí, que están de acuerdo. Y entonces, bueno, una de las series confirmadas es Secret Invasion, que no sé muy bien para qué fecha tiene y... Pero va a ser miniserie, ¿no? Sí, sí, claro, miniserie... Vamos a ver, confirmada la siguiente y creo que ya este viernes ya es el primer capítulo, es Falcon and the Winter Soldier. Es la que viene. Sí, sí, eso lo sé. Luego creo que viene Loki y ya luego después de Loki estoy un poco perdido porque ojo de halcón la estaban rodando, no sé si ahora terminó el rodaje, ojo de halcón puede ser que llegue a finales de año y no sé si es que hay alguna más entremedia esa porque ahora estoy un poco... La de la viuda, ¿no? No. La película es que viuda negra, Disney dice que la quiere estrenar en cines, que no la va a streamear, que se espera hasta que pueda estrenarlas en cines. Da gusto trabajar con ti, nota que has hecho los deberes. Sí, sí. No es como por ejemplo Warner que ha decidido a final estrenar en cines y en HBO hace la dupla. También es verdad que necesita... Me imagino que a final todo dependerá de la situación, del COVID y de toda la pandemia. Porque si esto se alarga y hay rebrotes, hay nuevas cepas por hablar de forma random, no creo que la estrenen en cines exclusivamente. Tendrán que venderla al público si o si la han hecho. Claro, aparte la gente tiene miedo de ir al cine aunque digan vale, se abre el cine no todo el mundo va a ir masivamente como si iba antes. La gente tiene más miedo y va a ir con más cuidado aunque se abrande una. Sí, aparte no puedes tener una película criando polvo porque cada tiempo que pasa Viuda Negra pierde interés. Es un personaje que ya ha muerto. Esto es una precuela a lo que pasa en Endgame. Entonces, hombre, el trailer tiene una pinta muy chula, tipo soldado de invierno. Pero claro, la gente a lo mejor sigue siendo Disney y sigue siendo Marvel. Entonces, no creo que sea un fracaso. Eso no lo creo pero a lo mejor la gente pierde interés y pueden recordar menos de lo que tenían pensado. Aquí están comentando, quiero decirle a los que están en el chat que digan cuál es la más esperada para ellos. ¿Qué serie o qué película es más esperada? Porque van comentando así series y películas que van a escena para ver cuál es la más esperada para ellos. Tipo encuesta. Ahora vamos nosotros a eso y voy a teorizar yo un poco con el tema. Claro, yo tenía mis teorías que se han ido a tomar viento con respecto a la serie. Entonces, la parte final, bueno, lo de Mónica Rambo lo veo bastante claro. Yo creo que está ahí Secret Invasion. No sé si puede salir. Capitana Marvel 2 está confirmadísima. Va a ser fotón, vamos, pero seguro. Si va a tener mucha importancia o no dentro del universo Marvel, pues eso ya lo veremos. No lo sé. Con respecto a Wanda y lo que dijeron los directivos es que va a ser prácticamente el nexo de la última fase. O sea, yo creo, apuesto, que a lo mejor puede, no sé si es irse la cabeza, pero que puede hacer liarla aún más gorda de lo que la ha liado. Y Doctor Extraño tiene que pararle un poco los pies. Creo que puede ir por ahí. Yo pienso que también puede ir por ahí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que se van a enfrentar y luego acabarán siendo aliados contra un mal mayor. Y en Spider-Man, Spider-Man 3 no están confirmados oficialmente, pero vamos, está bastante claro que Tobey Maguire y el otro Spider-Man, que ahora se me ha ido el nombre de la cabeza, me vais a matar. ¿Tom Holland? No, Tom Holland es el otro. Sí, Tom Holland es el de ahora, pero me refiero el de Amazing Spider-Man, que me he quedado un poquito en blanco. El moreno. Sí, los tres son morenos. No, está más pelirrojo que era Frodo, luego está el moreno. En el chat, ayúdame, no me acuerdo el nombre del actor de Amazing Spider-Man, échalos una mano. Pide el comodín del chat. Andrew Garfield, Andrew Garfield. Muchas gracias. A Mackay, dale las gracias a Mackay. Gracias a Mackay por la referencia. Gracias a Mackay. Acabas de salvarle el culo, Pencho. Bueno, están más o menos, no oficialmente, pero se sabe que están en la película, va a ser el multiverso, sí o sí. Bueno, confirmado está el doctor Octopus de la femolina, el electro de Amazing Spider-Man 2. Yo esto más o menos me lo imaginaba porque en el Spider-Verse llevan tiempo jugando con esto, con el multiverso, con Miles Morales, distintos universos, Spider-Man, y es un personaje que se presta mucho a eso. Y como quieren introducir mutantes, e incluso he leído que puede que cuatro fantásticos también, y eso que pueden ir por ahí los tiros. Bueno, de Spider-Man ya hicieron un multiverso, que era la de dibujos, que fue, bueno, no la última, pero de las últimas. Sí. Ahora que has dicho lo de cuatro fantásticos, es que durante la serie hubo otra teoría, porque hay un momento que Mónica Rambeau dice, conozco un físico o algo así, no sé si será físico, pero un científico que esto le encantaría. Y ahí la gente también de la red Richard o su store, porque ahora los cuatro fantásticos están también ahí que van a entrar sí o sí dentro de poco. Claro, todas esas cosas, no quiero repetirme, pero claro, el hype te va subiendo y luego al final el producto que te ha dado, es un producto muy bueno, pero dices, me ha faltado no sé, me ha faltado el Camino Estrella, la verdad es que me ha faltado un poco el Camino Estrella que me hubiera molado mucho, mira, si aparece, yo qué sé, mira, yo iba a decir el Dominic Cumberbatch que era lo que yo esperaba, pero yo qué sé, si hubiera aparecido alguna escena que hubiera enlazado con Spiderman 3, ¿sabes? Si te aparece por el Tobey Maguire, Juan Dugarfield, Wanda, que no hubiese mola eso, a cual está un poco pillado, pero bueno, están rodando, están rodando y se comenta que Wanda también aparece, es un rumor en Spiderman 3, confirmada está. Si ahora se iban a meter multiverso Wanda como se supone que es la bruja del caos, hay muchos rumores, es el nexo para todo, es el nexo para todo. De hecho, creo que si se llegó a grabar una escena en WandaVision que salía Doctor Strange, pero la quitaron, ya dentro de rumores, no lo sé, no lo sé, es lo que he leído yo, como escena post crédito o algo así, sí, y que salía, de hecho que la firmó, pero que no se llegó a poner. Yo ya te digo, claro, es que el rumor era ese, que Dominic Cumberbatch iba a aparecer y era un rumor fuerte. Si llegó a rodar o no y al final han decidido tirarla para atrás, pues de momento no lo vamos a saber. Si luego sacan un DVD con la serie o algo así, te sacan escenas añadidas o luego... Lo comentaremos. La serie más esperada es Loki, que lo sepáis. Loki tiene muy buena pinta, pero bueno, ya que están en el chat con las series, pues venga, lulecitas, ¿qué serie o película esperas con más ganas del universo Marvel ahora después de todo este hype con WandaVision? Es que tengo como... Para mí, los Vengadores en realidad acabaron bien y entonces es como... Me da cosas... O sea, las veré todas porque las veré y las repetiré. Pero ilusión, ilusión ninguna porque no sé qué esperarme. O sea, es la intriga del azar. Quizás Loki porque me caía bien y está como una regadera y que la sonora al final creo que el humor y si los guionistas son buenos te pasarás un buen momento. La que menos me llama la atención es la que sale ahora de Balcón y El soldado de invierno. No me parecían unos personajes que me atrayeran mucho. Pues ahí voy a tener que discrepar, pero bueno, luego después de que opine Pedro... Sigue, sigue. Oye, que para gusto los colores que igual luego las veo y digo que son las mejores series que he visto. A mí me apetece también Loki pero tengo miedo. Tengo miedo de que hagan algo parecido a Inhumanos. No, hombre, no. No creo. Aquí hay mucho dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. ¿Te refieres a la serie de Inhumanos? A la serie que están? Sí, sí, claro, claro. Por favor, no la veáis. No la veáis. No esperéis tiempo de vuestra vida con ella. Yo la vi para avisar al mundo de que no la vea. Y respecto al Alcon y Solado... La iba a ver pero creo que no la ve. Respecto al Alcon y Solado... O sea, respecto a Ojo del Alcon y Solado pues me imagino que va a tener mucha acción pero tienen que meterle mucha trama detrás porque son dos personajes que por sí necesitan de otro... De otra referencia para... El villano de la serie pinta bien es Zemo. El Baron Zemo. Sí, no. Ese villano me gusta mucho pero claro, ya te digo que tienen que meterle una trama... Baron Zemo siempre ha sido un villano universal del Capitán América. Ahora que no está el Capitán América, digamos, a lo mejor van por ahí los tiros. Pero claro, tengo miedo también de lo que pueda pasar porque lo mismo digo que soy muy fan de Marvel desde niño y ha habido muchas películas de Marvel que me han encantado pues hay otras que me han decepcionado bastante. Pero es normal, hay 28 películas o así. Es normal que alguna te guste menos que otra. Es que tampoco... Sí, sí, sí. Y algunas pues... un poco... ¿No? a veces... Vale, entretenida. Bien, de acuerdo. Se puede ver. Yo... Pues Falcon y Winter Soldier les tengo muchas ganas porque son dos personajes que sí me molan bastante de los cómics. Yo es que soy muy fan de los CD-Kicks. Los Psykicks, perdón. Los Psykicks que me van a matar los que hablan inglés. Los Psykicks. Vamos a ver, llevamos diciendo Spiderman toda la charla llevamos diciendo Spiderman en realidad no se pronuncia. Voy a seguir diciendo me niego a decir Spiderman. Lo siento, me niego. Yo lo digo... Me morí diciéndole Spiderman. Bien, yo... Bueno, Batman es mi superfavorito pero es que de Batman al lado y siguiéndole mi personaje favorito es Dick Grayson junto con Batman. Los tengo casi al mismo nivel. Y entonces yo el típico compañero del héroe sobre todo cuando yo era más pequeño como suele ser siempre un chaval joven me identificaba con él. Entonces les tengo mucha empatía. Entonces Falcon ha sido un personaje que me ha molado mucho siempre. Bucky Bucky es el Robin de Marvel. Es así. De hecho creo que lo crearon a raíz del éxito de Robin me parece. Incluso el traje era muy parecido. Sí, pero luego el desarrollo es muy distinto. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que son dos personajes que a mí sí me gustan y luego lo que he visto en el tráiler tiene una pintaza. O sea, me parece una... Yo... Si tiran un poco rollo soldados de invierno a mí me han comprado para siempre. O sea, a mí esa película es mi favorita del universo Marvel. Entonces si va por ahí encantado. Como película aislada es de las mejores, sí. Estoy de acuerdo. Loki... Pues tiene... Bueno, creo que Loki hablan un poco de la Agencia del Tiempo o algo así. No sé si Pedro si tú lo conoces más de los cómics. La Agencia del Tiempo. Yo es que lo desconocía un poco. A lo mejor lo estoy... A lo mejor lo estoy... No, el Ministerio del Tiempo es la serie que había española. Yo creo que es un rollo parecido. Creo que salen los cómics pero a lo mejor seguramente estoy diciendo el nombre mal. Me parece que tiene algo que ver con Waltho el Vigilante pero me parece que no se llamaba así o igual estoy totalmente desconectado. No sé a qué te refieres. Yo los trailers que he visto me hace un poco hincapié a lo del Ministerio del Tiempo que es una serie española que te puedes ir metiendo en ráfagas de tiempo. Es que tiene pinta de que Loki por alguna razón lo captura a esta agencia y lo van a meter en una misión o en misiones a través del tiempo y el espacio. Es la pinta que tenía. No sé. A lo mejor a quien me ha pensado... Yo la pinta y por lo que he leído creo que va por ahí. Se va por ahí. Entonces si lo hacen bien... Bueno, Chris Hems... No, perdón. Le cambia el nombre al actor de Loki que me he quedado un poco en blanco. Ayudadme en el chat, por favor, que me he quedado un poco en blanco. ¿Cómo se llama el actor que hace de Loki? Estás quedando... La compañera se ayuda. Él es un friki de Chichen Abo. Tom Hildestón. Hildestón. Gracias. Es que no me... Otra vez a Macay. Macay, el próximo compañero. Estoy sin cenar. Me faltan vitaminas al cerebro. Es un actorazo. De hecho, el mejor villano para mí bueno, Thanos está ahí, pero Loki. Pero Thanos está ahí por la magnitud del personaje, pero como ha sido Loki, muy superior, en mi opinión. Claro, no, pero es que Loki, el personaje de cine, mola porque el tío lo hace cojonudo. O sea, es buenísimo. A lo mejor te lo coge otro actor y es un villano más random. Sí, sí, sí. Te lo coge otro actor y parece un buffón. Parece un mal joker. Pero no, loco Loki bien. Muy bien. Entonces, yo... Tiene una pinta cojonuda. ¿Segue The Invasion? Pues bueno, también está ahí, pues la veré. No me llama tanto. Ah, mira, Sea Hulk. Otra serie que está anunciada, Sea Hulk. Y ya con actriz confirmada. ¿Sí? ¿Quién es? No sé decirte el nombre. Que no es famosa. Makai, por favor. Es famosa, es famosa. Makai, busca. Bueno, pasamos a un gameplay. Y se hablaba, bueno, se comenta que, por ejemplo, para Spiderman 3 iba a aparecer Matt Murdock haciendo de abogado. Iba a ser Terry Cox. Dicen que lo han visto por el rodaje. Y creo que también se habla de que puede aparecer en Sea Hulk porque Sea Hulk es abogada. Pencho, se llama a mí a Califa. No, no. Vale. ¿Qué? Es una broma, Makai. Lo mato. Ya no lo quiero saber. La madre que lo parió. Ya no me caes bien, Makai. No escribas más que no lo voy a leer. Sea Hulk es un personaje que nunca me ha llamado especialmente la atención. Pero bueno, la veré. Si al final yo todas las cosas las veo todas. Pero sí le tengo muchas ganas a la de Ojo de Halcón porque Ojo de Halcón es mi vengador favorito de siempre. En las películas es verdad que no ha tenido mucha importancia o tal pero a mí siempre me ha molado mucho Ojo de Halcón. Entonces me apetece ver algo en lo que destaque. Además creo que Jeremy Riner es un actor cojonudo. Ahora sí me acuerdo del nombre. Y luego... Llevas uno de cuatro. Y tiene pinta de que se va a basar en el cómic de Ojo de Halcón con este que se llevó el premio Eisner creo que es. Puedo equivocarme que dibujó David Aja. Sí, lo tengo. Lo regalaste y mi cumpleaños. Es un dibujante buenísimo por cierto y español. Ahí lo dejo. David, si ves este vídeo mándanos un cómic de regalo. Y bueno, la verdad es que yo sí estoy muy japeado por la serie. Más que por las pelis. Las pelis de Marvel las que vienen las veré pero yo qué sé. Eternos. Yo qué sé. Eternos. Pero bueno, vamos a ver. Pueden sacar historias muy chulas. Típico conflictos entre dioses y tal. Entre comillas. Pero también me da miedo. También me da miedo de que hagan algo algo ridículo. Vaya. No creo que sea ridículo porque al final Marvel mete mucho dinero y oye es una máquina que funciona muy bien en Granada. Pero no hace un buen argumento. Bueno, ya lo has visto en DC. No, ya, ya, ya. Pero quiero decir ¿Puedo hacer una película mala? Sí. Una película entretenida y ya está también. Pero hombre, el nivel, cierto nivel creo que va a mantener. Lourdes, iba a decir algo, perdona. Que donde más van discrepando es con lo de Ojo de Halcón. Creo que hay gente que tiene muchas ganas de verla y otros tampoco esperan mucho. Que va a ser como una batalla. Sí. Va a ser una serie de comedia de batalla. Sí. Va a ser más una acción con un tipo de acción cuerpo a cuerpo. Pero imaginaros una serie de Ojo de Halcón tipo John Wick. Con Ojo de Halcón cuando sale, como sale en Endgame, está haciendo The Ronin repartiendo leña. ¿Por qué no tiene que molar eso? Pero si es que es eso precisamente la crítica que va a ser un reparto de leña. Claro. Yo, por ejemplo, de una cosa de Wanda que me ha gustado que es aprendes. O sea, para los que no hemos leído tantos cómics, no sabemos tanto, pues vas aprendiendo aparte del universo y todo. Aquí, si te gusta la batalla, te gustará la serie, pero... Hombre, yo creo que lo que ha dicho con WandaVision se va a quedar un poco en WandaVision. Falcon and the Winter Soldier tiene pinta que va a ser tipo espías de acción. Ese rollo. Ojo de Halcón, no sé, yo sé que va a pasar el testigo al nuevo Ojo de Halcón, que es una chica, ¿vale? y ya, no sé, tampoco, el argumento no han dicho nada todavía, pero bueno, si se basa en el cómic de David Aja... Estás sobre-spoileando a mucha gente. No sé, no sé. Bueno, pero antes del escenario estás sobre-spoileando. Leer más cómics, sé lo que tenéis que hacer. Y yo qué sé, bueno, me quedé antes a medio con lo de las películas eternos, pues te digo, la veré y a lo mejor está chula y oye, a lo mejor es la nueva Guardianes de la Galaxia. ¿Quién apostaba a nadie por Guardianes de la Galaxia? ¿Quién los conocía? La primera me encantó, la segunda no, pero la primera me gustó mucho. Sí, pero creo que era un grupo que no conocía a nadie. Te digo, que era un grupo que, vamos a ver, tú y yo sí, que hemos leído mucho, pero por ejemplo, Lourdes seguramente Guardianes de la Galaxia no los conocía hasta que vio la película. Y luego mira... Y me encanta ese actor. Es decir, que si tuviera que elegir a uno, Peter Quill es de mi estilo. Venga, Lourdes, como ahora estamos puestos en decir los nombres de los actores, ¿cómo se llama? ¿Peter Quill? Sí, sí, venga, venga. El actor de Evergood. Chris Pratt. Ya me ha vuelto la... Luego lo pienso, igual lo sé, pero te puedo decir que salía en Evergood y su hermana también salía en Capital, ha salido también en Los Vengadores y en Capital en América. El actor de Jurassic World también es el de prota. Bueno, luego de Yuda Negra que está ahí que hemos hablado de la misma función antes, pues la verdad que sí le tengo ganas. Yo sí, yo sí, porque lo que viene a tener me gustó mucho. Y bueno, hay una que le tengo muchas, muchas ganas, aún no ha salido trailer ni nada, pero es la de Sanchi. Yo sé que a lo mejor puede ser el raro, pero yo como las pelis de arte marciales me flipan. Espero que Sanchi sea lo que no pudo ser Puño de Hierro, ¿sabes? Pero si tú me has puesto siempre por las nubes Puño de Hierro, yo me callo porque no lo he visto. No, no, Puño de Hierro es una serie que me gustó, pero es verdad que con el tiempo le veo las carencias, las carencias que tiene. Eso puede dar para otro, puede dar para otro. A mí, no me disgustó, pero yo es que tiene o series de superhéroes y ya tiene que ser el producto muy, muy, muy malo para que no me guste, me gusta casi todo. A mí con que me tengan entretenido, la verdad es que casi que me sobra. Puño de Hierro tiene cosas pero es verdad que la veo un poco en serie un poco fallida. Sobre todo el tema de artes marciales porque el tío nunca da la sensación de que sea el artista marcial definitivo que al final es lo que es Puño de Hierro. Yo espero que el actor de Sanchi por lo menos físicamente diga este tío reparte leña que flipas. Bencho, deduzco que tu Puño de Hierro lo has tenido muy a la alza porque confirmas que Puño de Hierro flojea, está grabado. Sí, sí, yo lo admito, yo lo admito. ¿No os pasa alguna vez cuando veis una peli o algo así una serie que os mola mucho luego la revisitáis un poco y después a lo mejor no era para tanto. Sí, y al revés también. Al revés también, feliz que a lo mejor en su principio no te llamaron. Vos con Puño de Hierro pasas eso, yo la vi, claro, Puño de Hierro es un personaje que me gusta mucho y la vi y bien, no me disgustó, te digo la verdad, pero sí es verdad que luego la rumias con el tiempo, tal. a mí me pasó con Iron Man 3. Iron Man 3 cuando la vi me parecía una mala comedia y luego la vi posteriormente y le saqué más cositas. Sin ser de las buenas de Marvel le saqué más cositas, pero la primera vez que la vi dije, ¿qué han hecho? por favor. Me parecía una mala comedia e incluso con referencias ridículas y que no... Yo no sé si me atrevo a verlo otra vez, pero no me gustó nada. No es de las mejores, no... No, yo la verdad es que lo del mandarín... ¿Ves? Ahora, mira, saca bien el tema de Iron Man 3 con Sanchi, que el villano es el mandarín, pero el mandarín real, dicen, no sé quién, la verdad es que no sé qué actor lo va a hacer, que no sé si va a ser Ben Kingsley o va a ser otro. No lo sé, pero puede recurrir al comodín de MacKay. Es que no sé si está todo el cast confirmado, creo que sí, pero el villano dicen que iba a ser el mandarín, no sé si iba a ser el villano en la sombra o el villano principal, que la verdad es que con que arreglen un poco, porque el villano de Iron Man 3, por favor, cuando sale Ben Kingsley, que es un actor buenísimo, haciendo el payaso, diciendo que acaba de echar un truño, que no pase nada al baño, pues a mí, mira, la primera vez que lo vi es que lo pongo al nivel de... Pero luego me resultó gracioso. Dije, mira, es como, no sé, como un troleo a lo grande dentro del supervillano definitivo de Iron Man. Porque es que también Iron Man es una saga muy tecnológica y muy psicológica, también con el alcoholismo de Tony Stark y con sus vaivenes. Entonces el mandarín en el cine yo pienso que un mandarín clásico no hubiese funcionado, porque era un villano muy místico, muy mitológico, muy no sé. Entonces yo no lo veo tan mal. La primera vez que lo vi ya te reconozco que sí me pareció mal, pero luego no tanto, la verdad. Yo lo pongo al nivel del Thor gordo. El Thor gordo se lo podían haber ahorrado tranquilamente. De verdad, vamos a empezar con la gordofobia en este canal. Vamos a empezar con la gordofobia en este canal. Hombre, visto, bueno, mira, visto así, más convencido. Visto así, por fin un superhéroe con panza. Ya estaba bien. Nos están diciendo que nos estamos saliendo del tema principal que es WandaVision. Sí, bueno, lo que nos ha dicho es que nuestros conocimientos dan para mucho, pero sí. La última parte del tema de WandaVision era un poco eso, las expectativas que teníamos con las siguientes sagas. Pero bueno, si alguien del chat tiene alguna pregunta sobre WandaVision, encantado de responderla. Bueno, ahí se ha dejado caer. Si hay alguna pregunta os la diré. Si no, bueno, llevamos ya unos 50 minutos. Bueno, pone que ¿qué pensáis del esceno Morbius? De Morbius. Tengo que empezar a prenderme nombres. Morbius. Lourdes, ¿tú sabes quién es Morbius? No. ¿Tú te acuerdas de la serie de Spiderman el vampiro? Sí. Y de Felicia. Pues ese, el hecho de película de ese hombre. Sí, lo que pasa es que la están vendiendo como una peli de miedo, más que otra cosa, por lo menos en el tráiler. Y luego, como sea otra cosa, va a decepcionar a mucha gente. Pero sí, a mí me llama la atención, yo quiero verla. También esta pregunta sobre Wanda, que ¿dónde está la visión blanca? ¿Volverá a salir en algún sitio? Pues seguro, seguro. Paul Bettany creo que está en nómina todavía de Marvel, así que... Y además, bueno, le pasó sus recuerdos en visión. O sea, realmente... Una diferencia básica que tiene lo que es visión blanca es que no tiene como... Aunque tenga los recuerdos que no tiene la conciencia de visión, ¿no? Que es más frío. Sí, sí, en principio sí. En los cómics creo que es un rollo parecido o algo así. En principio no está enamorado de Wanda, pero luego me parece que también se vuelca hacia... Pero es que tampoco... No sé. Tiene los recuerdos de visión ahora mismo, el cuerpo es el de visión original, o sea, es visión, realmente. Si... Claro, no tiene la gema del alma, eso es lo que tú decías. No lo sé, pero puede estar chulo a ver qué sale de ahí. Hombre, el visión original de los cómics no es una gema del alma lo que tiene. O sea, es una especie de gema solar por la que absorbe y proyecta energía. Ya bueno, dentro del UCM. Dentro del universo malvecimiento pues sí tiene que ir por ahí, pero vamos, que tampoco es necesario estrictamente. Y con respecto a Morbius, a mí me gustó lo que vi. Creo que Jared Leto es un muy buen actor y luego la escena final del tráiler que salía el buitre, ¿sabes? Que le decía, eh, Michael, no sé qué, Dios, eso... eso es un enlace con el universo cinematográfico Marvel, con el multiverso de Spider-Man que va un poquito... Eso suena a un tema alternativo de los seis siniestros también. Y a todo esto, ahora yo tengo una duda sobre los cuatro fantásticos. Si hacen como algún remake, ¿serán actores nuevos? ¿No? Por favor, por favor, por favor. Es horrorosa. Espero que sí. No, yo la última no me he atrevido a verla, me la ha puesto todo el mundo. No la veas. No me he atrevido. Es un tiempo perdido de tu vida, no la veas, no. Se rumorea muy fuerte que quieren y quiere Marvel que Mr. Fantástico sea John Krasinski, que no sabréis quién es, a lo mejor no le ponéis cara, es que no sé deciros en qué pedís, y su mujer Emily Blunt. Emily Blunt sí sé quién es, pero no. Emily Blunt que es la que salía en la película esta de Tom Cruise esta de Al Filo del Mañana. Sí. Como si quieren que ellos sean la... Bueno, sí, mira, la película, ¿cómo se llama? Esta de miedo que hicieron hace poco, además la dirige él. No haga ruido, no... Es una peli que no puede hacer ruido porque hay una especie de extraterrestres que seguían por el sonido y son una familia y ellos se hacen de pareja, pero es que no... Perdona, perdona que hago un inciso, Pencho, ¿cuánto tiempo libre tienes, hermano? Sí, de hecho me están diciendo también Pencho, bueno, tiene mucho, pero muchísimo. Dicen que no te inventes nombres, Pencho, y no sé quién es Mariano 626, Encantada, otra mujer, que Jared Leto es bueno en cualquier papel que no sea el Joker. No, 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 discrepo completamente. Ya Leto no es un mal Joker, lo que pasa es que la película es mala. La culpa no es de Jared Leto, pero... Yo qué sé, chirría también. De todas formas, Mariano, Mariano, ahora viene el Snyder Cut del día 18, Jared Leto va a salir haciendo The Joker, dale una segunda oportunidad y échale un ojo, a ver qué... Jared Leto dirigido por otro director, haciendo el mismo papel. Tú tienes mucha fe también, Pencho, te lo digo, en Snyder Cut. Luego lo mejor para mucha gente va a ser una siesta larga, también. Es que cuando alguien le cae bien... Ya habrá... Ya habrá... Haremos un debate del Snyder Cut, pero bueno... Yo también quiero verla porque de verdad me decepcionó lo que vi y quiero ver la versión de Snyder. Ya no sé, no sé qué otra pregunta me han hecho que me queda un poco, me queda medio de hablar, como me has dicho lo de Jared Leto. No, que no te inventes nombres. Que no me he dicho que lo has puesto Makai, seguro. No, Ron Jambo 19. Ron Jambo 19. No sé, pues no sé. No te inventes los nombres Pencho, exactamente. John Krasinski creo que lo he dicho bien, Emily Bloom también, creo que no me lo he inventado. Bueno, se quieren Marvel y seguramente sean ellos y no pasa nada raro, serán el Mister Fantástico y su Storm. Bueno, también han puesto que en un Happy Meals salga la visión blanca. No, no lo descarto. Bueno chicos, llevamos 55 minutos, yo creo que hemos hablado a lo largo de WandaVision incluso de lo que se espera en el futuro y otras cosas y no hay ninguna pregunta más pues vamos despidiendo el tema si te parece bien, Pedro. Sí, a ver qué dice el chat por si hay algo más que aclarar y nada, despedirnos ahora cuando tú quieras. Por ahora sí, nada, saludan y bueno, comentando entre ellos. Bueno, te piden que no llevará Sojillo Alba que pienso que puedes hablar del Betis si quieres. José Luis, no sé cómo han quedado al final pero iba la cosa un poco mal. Eso es un golpe bajo. No te voy a decir lo que pienso ahora mismo de ti pero te lo vi. No debes, tienes un sevillista adelante. Eso es verdad. Esto sería como un Batman versus Superman, ¿no, Pedro? Sí. ¿Quién es quién? Yo soy Batman. Pencho, me alegra decirte que, bueno, me alegra de como sevillista pero me alegro por ti que el Betis le ha ganado la Laves 3-2. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí? José Luis, retiro todo lo dicho, te quiero, tío. Si no, no te abrazo porque no te tengo al lado. Es que cuando dejé de ver el partido iba en 0-2. Pues al final ha remontado. Te debo una caña con tapa. Vosotros que podéis salir, cabrones. Ah, sí, es verdad, sí, es verdad. Lo que cita es que vive, no vamos a decir sitios, por yo que sé, pero en una zona que todavía es España, más que le pesa a algunos y que los tienen restringidos. ya no doy más pistas. No te metas en esas que estamos perdiendo la parte del fanbase. Haciendo amigos. Eso. Pues nada, bueno, pues, Lulecitas, di algo para despedirte. Nada, que muchas gracias, espero que a la gente le haya gustado y que se haga más vídeos en directo y sin en directo si es necesario. Y que cuando queréis contar. Te ha gustado la experiencia, ¿no? Repetirías. Sí, 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 pero más preparada. Te puedo decir que de secretaria has hecho muy bien leyendo los comentarios del chat. No, no, en serio, la verdad que, la verdad que, oye, ha estado muy bien, estabas bastante puesta en el tema y, oye, y unas opiniones bastante buenas. Yo, la verdad que ha sido una sorpresa agradable. No, sí, totalmente de acuerdo. Además, has demostrado tu conocimiento del universo Marvel cinematográfico y, siendo un canal friki, iba a decir una burrada, pero bueno, que estás aquí para algo más que para patrocinar gallolas. Y yo soy el burro, ¿no? Tenía que soltar una, si lo reventó. Yo te aviso, Lourdes, porque hay muchos frikis que cuando ve a una chica en un vídeo de temática esto, flipan y, ¿sabes? Los frikis somos enamoradizos. Yo te lo dejo ahí. A lo mejor ahora te haces una... No pasa nada, me he puesto, no sé si se ve, pero me he puesto una camiseta para sentirme poderosa. Ah, sí, Wonder Woman, veo por ahí. ¿Sí? Y Supergirl, ¿no? Y Supergirl. Para que es colorida, ¿no? No es así. Es que en Pull&Bear, bueno, no sé si puede decir marca en Pull&Bear, las hacen así, como en plan más vintage, como... La marca ya luego empieza a ser la... Pero si Pull&Bear nos quiere patrocinar un vídeo, estamos abiertos a ello. Ah, bueno, me la he puesto para sentirme poderosa. Como no hay que hacer nada gratis, yo le he quitado la publicidad al agua. Buscamos partner. Yo, bueno, yo al Burbon no puedo. Bueno, eh... Bueno, Pedro, como vas a cerrar tú, me despido yo primero y cierras tú. Como tú quieras, ya te digo, tú multiverso, tú normas. Oh, gracias. Bueno, pues muchas gracias a los que habéis estado este rato con nosotros. Eh... Perdón, no sé, pediros disculpas si ha habido un momento que a lo mejor nos hemos trastabillado estoy un poco menos rodado. Bueno, es el primer directo que hacemos, ya iremos cogiendo más carrerilla y nada, muchas gracias a todos. Gracias a Lourdes por apuntarse a última hora para cubrir la cuota femenina del Día de la Mujer. Otro chiste, pero... Sí, sí, sí. Y nada, bueno, me despido como he empezado. Pedro y yo estamos solteros, así que ahí lo dejo. Pedro, ahora sí te dejo que te despidas. No es tan así, pero bueno, vamos a ver. Muchas gracias a todos, gracias por el apoyo, gracias a todos los que me han preguntado a qué hora eres, los que lo han seguido, los que han intentado seguirlo. Gracias a mi amigo Carlos Mann que nos ha hecho una donación para el canal, ya la sacaremos más adelante. Pero, no nos jodas, tenemos donaciones. Sorpresa, sorpresa, sí. pero donaciones de material, de material, ¿vale? Nos ha donado material para el canal. A ti te debo otra caña con tapa. Vale, y nada, muchas gracias Lourdes, has demostrado que tienes conocimientos y ha sido todo muy fluido, gracias a ti, porque nosotros todos somos más sosos. Y nada, no te lo voy a discutir. Que va, los piropos siempre son bien recibidos, ¿no? Vale. Depende de quién venga. Y también deciros que os apuntéis, que nos suscribáis, que le deis a like, a la campanita, y durante esta semana y la siguiente subiremos recetas de cocina, subiremos gameplays y más cosillas en Gallineros Squad. Bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Además, es gratis, podéis suscribiros que no va a costar ni un céntimo. Ya luego las donaciones son voluntarias, pero bueno, que de imposible. hasta por una bolsa tiene supermercados que cobran cinco céntimos. Venga, que os estáis alargando, venga. Y esto es completamente gratis. perdón, he dicho que se iba a despedir y me he metido. Pedro, por favor, termina del todo. Nada, gracias a todos, simplemente solo eso. Adiós, habitantes del multiverso. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.